En primer lugar, el entusiasmo vivido, la alegría como expresión de haber encontrado algo grande. Por otra parte, también ver la diversidad de experiencias, de aportaciones y, al mismo tiempo, la unidad en el trabajo. Es impresionante ver esa coincidencia al final y, por tanto, yo creo que también un sentido nuevo de presencia en la vida y en la Iglesia, de tal manera que supera un poco ese sentimiento o esa actitud de pesimismo, de derrota. Yo creo que eso para mí ha sido muy importante. Y claro, mirándolo después, reciclando, diríamos que estos acontecimientos, y más yo que he estado en toda la preparación, en todo el trabajo, salen bien porque alguien más nos acompaña. Yo creo que el Espíritu del Señor estaba allí presente y actuaba y ha actuado siempre. Bueno, pues para mí el Congreso ha sido una experiencia de la Iglesia que queremos ser. Ha sido una experiencia de comunión muy especial. Al entrar en el Congreso ya te sentías en casa. Allí en el Congreso hemos celebrado, hemos compartido, hemos reflexionado y hemos planteado proyectos de lo que queremos que sea nuestra Iglesia. Y, por lo tanto, para mí lo más importante ha sido esa experiencia de alegría y de comunión que hemos vivido, de una Iglesia diversa, de una Iglesia con multitud de carismas y que todos queremos caminar juntos. Bueno, pues en sí todo el Congreso es un punto muy positivo, puesto que ha sido una plataforma donde se nos ha escuchado a los laicos y donde se nos ha tenido muy presente desde la Iglesia, un poco como nos pedía el Papa Francisco, que rompamos con ese clericalismo, que no seamos unos seguidores, sino que nos hagamos escuchar y propongamos nuestros puntos de vista. Entonces, yo creo que la parte más positiva del Congreso es el hecho de que se nos ha escuchado y espero y creo que así va a ser, que se va a poder aterrizar todo lo que los laicos teníamos que decir en ese Congreso. Pueblo de Dios en salida, pueblo que ama y se da, pueblo que siembra la tierra, pueblo que quiere alumbrar. Yo creo que una de las claves importantes sería esa que he dicho antes, el sentido de comunión, el ver que hay una diversidad de experiencias, cada uno ha sido tocado por el Señor en distintos ámbitos de vida y en ciertas situaciones, pero al mismo tiempo todos coincidimos en lo mismo. Todos miramos a Jesús, todos queremos seguir sus pasos y su inspiración y por tanto, yo creo que ese sentido de comunión sería uno de los temas a trabajar mucho. De hecho, es un tema que llevamos adelante y que nunca del todo se acaba de conseguir tal como lo imaginamos, pero que sí que existe y existe en tanto en cuanto nuestra vida está unida a Cristo y en cuanto en cuanto nos dejamos llegar por la fuerza del Espíritu y entonces nuestra familia no es una familia cualquiera, la iglesia, sino es la familia de Dios. Y en él, en esa familia, pues esa es la tarea fundamental. Trabajar todos por la comunión, reconocer la diversidad, valorar a cada uno con lo que es, escucharnos continuamente, ese es el trabajo fundamental. La participación de los laicos es una tarea que es ineludible para todo cristiano, para todo católico. Es verdad que la estimulación viene desde el descubrimiento de la vocación laical. O sea, yo como laico descubro cuál es mi vocación dentro de la iglesia y fuera de ella. Por lo tanto, es una tarea de formación para descubrir cuál es mi vocación laical. Y eso es tarea de todos, de laicos y de pastores. Bien, ese es el reto, ¿no? Allí se han escuchado muchas aportaciones, muchas novedades y líneas de trabajo en las que toda la diócesis debe apostar. Y ahora es ver, junto con nuestro sínodo diocesano, pues a ver cómo lo aterrizamos. Y yo creo que es cuestión de que se tenga desde el primer momento muy presente al laicado. Y dentro de la iglesia diocesana de Valencia, que el laico tenga ese punto fuerte para poder aterrizar todo lo que se dijo ahí en el Congreso. En primer lugar, yo creo que intentándolo, proponiéndoselo, queriendo, ¿no? A veces vivimos un cristianismo avergonzado, ¿no? Está un poco como algo que hemos aceptado que sea tan privado de uno que no lo dice. Y no digo que uno tenga que estar continuamente diciendo cosas. El primer testimonio es el personal, sus decisiones, sus opciones, ahí se manifiesta quién es, ¿no? Pero también, en un momento dado, también tener la capacidad para decir una palabra, ¿no? Yo creo que en ese sentido este es el trabajo fundamental. Porque en el último término, vamos a ver, cuando el Evangelio dice, sois la luz del mundo, sal de la tierra, no lo dice en el sentido de, tú debes ser luz del mundo. No, no, no. Tú eres. ¿Por qué? Porque el punto de partida se supone que tú, si estás unido a Cristo, ya eres luz. Ahora, lo que tienes es sacar las consecuencias. No olvides tu dignidad, no olvides quién eres. Y, por tanto, intenta, con la ayuda del Señor, nuevamente, y con tu libertad, que resplandezca esa luz en medio de los demás. Yo creo que ahí es el trabajo. Y luego, lógicamente, también apoyar a todos aquellos que desempeñan distintas tareas, ¿no? Por ejemplo, en presencia en instituciones, o en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, hay muchos cristianos que viven, a veces, en minoría. Ellos, en un grupo grande, pues, el único que hay es él, ¿no? Pero, entonces, apoyar, buscar instancias y realidades que ayuden a todos estos, apoyarlos en su misión. Es un testimonio que, a veces, es difícil de mantener, porque, a veces, están en una situación muy en contra, ¿no? O de olvido, ¿no? Diciendo, bueno, este es el católico, pues, que se apaña como quiera. Bueno, pues, las experiencias han sido, pues, múltiples y muy enriquecedoras. Y yo creo que, desde todos los caminos que se han planteado, el fin último es la formación. Desde la formación nosotros vamos a conseguir, o nosotros vamos a intentar conformarnos con lo que es Cristo, desde el encuentro personal con Cristo, vamos a poder llegar a la sociedad, fuera nuestro testimonio, siendo ciudadanos críticos, veraces, y, vamos, y todo lo que ello conlleva. Bien, es mayor aún el reto, ¿no?, en la vida pública. Yo estuve en una de las experiencias sobre la vida pública y las redes sociales y veíamos que es el gran reto que ahora se encuentra la Iglesia. No solo es para los que estamos de normal, sino es cómo lo hacemos llegar en esta sociedad tan tecnológica, ¿no? Entonces, es el reto en el que tenemos que apostar y tenemos que marcar toda esa sinodalidad que hemos vivido allí en el Congreso, pues, hacerla presente en nuestra diócesis. Trabajo difícil, pero se conseguirá, seguro. ¡Gracias por ver el video!